Esta es nuestra segunda versión, nuestra segunda temporada del tryout. La primera tuvo un éxito que no imaginábamos. Realmente creo que fue una convocatoria primeramente lanzada a nivel nacional, a nivel local, Naucalpan, Estado de México, Ciudad de México. Pero la sorpresa fue que muchos elementos de todas partes de la República tomaron parte dentro de la convocatoria y pues este año no fue la excepción. Tuvimos alrededor de 103 personas inscritas. Fueron pasando los días, confirmamos un poco menos y no fue tanto la diferencia. Fueron 96 personas, pero realmente llegaron aproximadamente unas 70 personas. Y la sorpresa es que, bueno, pues el interés de formar parte de la empresa a nivel nacional continúa. Tuvimos gente de todos lados, de la República, incluso internacional. Tuvimos por allá un chileno, tuvimos a gente que venía de Estados Unidos también, de Tijuana, de Pachuca, de Puebla, Monterrey, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas. Tuvimos mucha audiencia, afortunadamente. Creo que esta segunda versión no se va a quedar atrás. Va a ser un muy buen proyecto. Y en otro cuestionamiento, ¿cuáles son los retos o qué implica para el Grupo Internacional Revolución hacer este tipo de proyectos? Porque supongo que no es sencillo coordinar la logística, sobre todo también ver a todos los, en este caso, pues a todas las luchadores que mandaron su solicitud, ¿no? ¿Qué es lo que implica para el Grupo Internacional Revolución realizar un proyecto de este tamaño? Pues es un reto importante. Hay mucha gente convocada el estar viendo uno a uno su información, asegurarnos que tengan la licencia, que tengan la condición física o que estén aptos para hacer ejercicio, que ya hayan tenido participación en algunas empresas, que no sean novatos, que realmente ya hayan tenido una experiencia, aunque sea muy corta, pero tenerla. Entonces, el poder revisar uno a uno sí es muy complicado, muy cansado, pero pues es a lo que nos dedicamos. Entonces, yo creo que esos retos hasta ahorita los hemos llevado a cabo y los hemos incluso hasta incrementado, porque pues el tryout ya se grabó, ya se firmó, pero pues no termina aquí. Esto ya es nuestro segundo año. Seguramente vendrán muchos más y sobre todo la responsabilidad que tenemos con cada uno de los participantes, sobre todo en el aspecto de proyección, en el aspecto de pulir esas técnicas y que contamos con todo lo necesario, tanto como los profesores, como la empresa les ofrece lo que les está prometiendo. Finalmente, el primero fue Aster Boy, que creo que en este año ha tenido muchas oportunidades, las ha aprovechado y tan es así que pues es uno de nuestros campeones. Ivania, pues si nos pudieras comentar un poquito en qué se va a basar, en qué está basada la participación de Ivania Moreno, porque seguramente levantará este cuestionamiento, ya platicamos un poquito con veneno, con fulgor, esta parte de los jueces. ¿Qué va a estar calificando? ¿Cuál será esta participación de Ivania Moreno? Sí, claro. Pues la participación es 100% el ojo de la empresa, qué es lo que necesita la empresa, cuáles son los requerimientos adicionales a las habilidades luchísticas, pues también debe de tener otros aspectos que la empresa se fija. Entonces, quisimos en este año sumar o sumarme como juez para que podamos dar ese punto crítico y también cuente dentro de las calificaciones. Entonces, esta participación será la mía. También estaré dando comentarios respecto a la lucha. Tal vez no es mi conocimiento al 100%, pero llevo toda mi vida aquí, toda mi vida. Entonces, definitivamente tengo la capacidad para poder opinar. Ya lo verán ahora en los episodios que sí hubieron comentarios que definitivamente estaban reprobables para un luchador. Entonces, bueno, pues eso yo creo que suma mucho al proyecto, tanto luchadores de lucha clásica como de lucha olímpica, para que no se pierda la grecorromana intercolegial olímpica, y apoyados también con la empresa. Creo que este proyecto se hizo todavía más enriquecedor con el tipo de jueces que están, y en este caso sumamos aliados que cada uno de los jueces tienen, como para poder también apoyar o dar ese ojo o esa parte crítica como luchadores actuales. Entonces, va a estar muy interesante. Ofrecemos cosas distintas al de hace un año, y estoy segura que cada año se va a ir mejorando y se va a ir poniendo a este proyecto. Ivania, ¿qué tan complejo se vuelve esta parte del calificar, del seleccionar? Porque a veces algunos gladiadores, sobre todo gente joven, cree que por el simple hecho de participar, pues ya puede exigir ciertas cosas, y en caso de que no sean satisfactorias las calificaciones o alguna opinión, pues obviamente se revierte esta parte en contra de la gente organizadora y demás. ¿Cómo se vuelve esta situación? ¿Qué tan complejo es? Pues fíjate que muy complicado, al menos en mi caso como mujer, me involucré en algunos casos con algunos luchadores, saber sus historias, saber de dónde vienen, saber lo que dejaron, saber el esfuerzo que han tenido y todos los sacrificios por estar aquí en el tryout. No quería que eso me ganara en la calificación, pero era complicado. De pronto no quería yo ya saber más historias para que no afectara la calificación, pero afortunadamente al momento de ver las pruebas, dejé a un lado esa parte, esa parte humana, y me fui enfocada directamente a lo que le interesa a la empresa. Bueno, oye, ya nos comentaste un poquito de cuántos integrantes va a tener este tryout, que son un poco más de 90 los que se quedaron finalmente. Dentro de estos 90, ¿cuántas luchadoras están entrando, si no sé si tengas el dato, a este tryout, para que puedan surgir nuevas figuras de la lucha libre femenil? No sé si nos puedas comentar algo. Fíjate que fue una sorpresa no tan grata, porque el año pasado tuvimos mucho más participación de talento femenil. En este tryout se presentaron solamente dos luchadoras al sorteo e hicieron sus pruebas, pero queríamos que fueran más. Yo realmente como mujer en este medio donde es demasiado hombres, donde predomina el género masculino, me hubiera encantado ver mucho más luchadoras. Sé que aún falta mucho al género femenil, pero sé que tienen muchas ganas y mucho talento. Me hubiera gustado ver más, pero en este caso solamente vimos a dos. ¿Y crees que algo esté pasando con la lucha libre femenil, que no estén llegando nuevos valores ahí a la escuela que tienen de fin? Pues no sé si algo esté pasando, porque veo a muchas luchadoras activas. Me gustaría incluso hacerles la invitación a que el próximo año participen. Creo que sí he visto más movimiento, al menos en este último año, en la lucha femenil. Sorpresa fue la que tuvimos, que nada más dos estuvieron inscritas, pero no desanima, al contrario. Yo creo que ahí es un área de oportunidad donde tal vez el Grupo Internacional Revolución debe poner ojo y seguir apoyando a las luchadoras, porque creo que hay muchas todavía que podríamos lanzar. Simplemente, bueno, pues nos inscribieron, no pasa nada, vendrá otra oportunidad. Y tal vez una cosa que se pasa por alto, pero este fin de semana se hizo historia nuevamente en el Grupo Internacional Revolución. Revolución regresó a las pantallas de Sky. Las cableras ya tienen en todo momento el Grupo Internacional Revolución a través de Adrenalina, Sports Network, a través de IM Sports, Internet TV Deportes, High Sports. Se incluye también en esta barra de programación, YouTube, Facebook, todo. Todas las plataformas están con una transmisión del Grupo Internacional Revolución. Sí, eso es la buena noticia. Creo que el producto que hemos ofrecido durante años pues está surtiendo mucho efecto, está dando mucho para la afición, donde tenemos pues varios canales, tanto en YouTube como en Facebook. Ahora tenemos en Adrenalina, tenemos en High Sports, como bien lo comentas, Mau, en IM Sports. Y pues todas las plataformas de televisión de paga, Easy, Total Play, Sky TV, Sky High Definition, YouTube, que ahorita está yo creo que más fuerte que la propia televisión abierta. Y eso nos llena de mucha alegría poder ser esa empresa de lucha que varios canales y productoras quisieran tener. Yo creo que el trabajo que hemos hecho en conjunto con Más Lucha ha sido un éxito porque en conjunto con ellos hemos logrado que podamos atravesar fronteras y yo creo que justo ahí es cuando pues la empresa también agradece el que Más Lucha haya estado con nosotros desde hace muchísimo tiempo. Creo que es una buena fusión y ahorita pues con la novedad que en Adrenalina también en vivo salimos todos los domingos a partir de las 5. en High Sports salimos el día de ayer por Total Play y pues se vienen sumando más canales pero bueno, esos no, esos están todavía guardaditos. Reloadina 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 Gracias.